Con la veinte colegientes, teletoneos, cuantos carros y un público maravilloso Y un tío que nunca la soporta Y hay que ver un vento, no juega, ahí va, ahí va, ahí va, lo está casando, lo está casando, lo está casando Fuerza, 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 ahí está el juego, vaya, vaya Ahí se va, se va, se va, se va, y se va, y se va, un reparo largo Y pa' que le zapatee mi raza de guerrero Y que resumpe la raza y su norteño banda parientazo Ay, ay, ay Y ahí le va señor Memo Campo Y todos los destructores Puro Julián, mi compa Báilele, báilele, báilele Bien jalao pa' Michoacán